Activamos el modo Selección Rusa porque se viene la Eurocopa de 2021. ¡Vaya, Jalín! ¡Estrasbuitie! Bienvenidos a Minutos Rusos, soy Shani Silveira, estamos en un nuevo vídeo y como decía, vamos a activar ya el modo, el chip Selección Rusa, vamos a activar ese modo Eurocopa 2020 o Eurocopa 2021. La verdad es que no estoy seguro de cómo debemos llamarle porque oficialmente sigue siendo Eurocopa 2020, pero estamos en 2021, entonces bueno, tengo un poquito de lío de cómo debo mencionar, tanto en los títulos como en los hashtags, esta Eurocopa ya, espero que alguien lo vaya resolviendo porque yo estoy un poquito perdido. Pero bueno, Rusia tiene convocatoria desde el día 11 de mayo, es la primera o una de las primeras selecciones en empezar a entrenar, ya ha estado haciendo un pequeño campus, una pequeña concentración de tres días en Novogorsk, ya tenemos a 27 de los 30 futbolistas que van a componer esa primera prelista de Rusia, de hecho ya tenemos oficialmente todos, pero algunos todavía están con sus clubes y este fin de semana Rusia viajará a Polonia a su primera, bueno, a su concentración de cara a esa Eurocopa que arrancará el día 11, para Rusia arrancará el día 12 y pues hoy vamos a hablar un poquito de esa primera convocatoria, de estas sensaciones, de los nombres propios de la lista, de quien ha llamado Stanislav Cherchesov y también un poquito de cuáles son las bajas destacadas. Pero bueno, como decía, hay 30 convocados, de esos 30 tienen que quedar 26 y veremos quién queda porque la cosa va a estar bastante, bastante interesante. Vamos a sacar un poquito las plantillas, por ahora Cherchesov ha llamado a cuatro porteros, a Yuri Dupin del Rubin Kazan, a Andrey Luniov del Seny de San Petersburgo, a Matvisa Fonov del Krasnodar y a Anton Shunin del Dinamo de Moscú. Yo creo que aquí el que se va a quedar fuera va a ser Luniov. Aquí hay que destacar que se cae Guilherme, mejor portero de la temporada en la Rusia en Primera Liga, según la Liga, ya que al final ha sido el portero que más porterías a cero ha dejado, con 14, si mal no me equivoco, no tengo aquí ahora mismo los datos, pero ha sido el cancerbero de oro, digamos, de la temporada en el fútbol ruso y sin embargo Cherchesov no lo llama. Ya llevaba una convocatoria que lo dejaba fuera, ya se empezaba a intuir que Guilherme no era del agrado de Cherchesov y con la mejoría de Anton Shunin en los últimos meses, incluso la aparición de Matvisa Fonov, pues se podía prever que se quedase fuera. No es una sorpresa, pero Cherchesov aludió a su no convocatoria que había bajado un poquito el nivel y yo creo que ahí Cherchesov se equivoca. Yo creo que si lo dejas fuera lo hace por decisión propia y nada más. El portero que está en reserva es Alexander Maximenko del Spartak y bueno, una lista de porteros donde hay bastante competencia. Yo creo que va a jugar Anton Shunin, creo que de los tres, bueno de los cuatro contando al Unióf es el mejor portero y creo que el que se va a caer va a ser el cancerbero del Zenit. En defensa se lleva Jordi Shikia, Igor Diviev, Mario Fernández, Roman Efgenijev, Yuri Shirkov, Vyacheslav Karabayev, Fyodor Kudryashov, Samoshnikov y Andrei Semyonov. Una defensa donde entran dos sorpresas o donde hay dos novedades muy importantes que son la incursión de Igor Diviev, el joven futbolista del HSK y de Evgenijev, ambos compañeros de Selección Sub-21, ambos titulares en la Selección Sub-21 que jugó la fase clasificatoria en marzo. Y una lista interesante, bueno una convocatoria interesante, la de estos chicos, sobre todo por un poquito esa renovación que se le pedía a Cherchesov en la zaga. Secaen, que venían siendo habituales, Neustáter, el del Dinamo de Moscú, y Shirov, el futbolista que milita en segunda división alemana, dos jugadores con un nivel bastante más bajo de lo mínimo y de lo esperado. Y veremos quién acompaña ahí a Jordi Shikia. Habrán más vídeos a lo largo de las próximas semanas hablando un poquito de esto, de las dudas de Cherchesov, de las decisiones de los amistosos. Hay que ver cosas, en principio la pareja titular parte siendo Semyonov-Shikia, que es lo que viene jugando Cherchesov en los últimos meses, o incluso defensa de tres con Semyonov-Shikia y Fyodor Kudryashov. Pero podría haber algún tipo de variación y habrá que estar pendiente de si Divyev o Evgenijev le pueden ganar en sitio. Para mí los dos son mejores que Semyonov, pero también son más tendenciosos al error. Son futbolistas más jóvenes y Semyonov es bastante sólido, es un futbolista lento, es un futbolista de menos nivel, pero que quizás es más sólido y menos propenso al error individual de lo que pueden ser Evgenijev y Divyev. Así que habrá que ver un poquito quién se puede caer y quién no. No, tampoco entra Osipenko, futbolista del Rostov, que era un futbolista muy interesante para ir, pero no termina de llamarlo. Quien está en la lista de espera es Dmitry Chistiakov, futbolista del Semi de San Petersburgo, que ha acabado la temporada siendo titular ante la baja de Dejan Lovren. También futbolista que podría ir perfectamente y que le gana en nivel a muchos de estos centrales, pero que ante la falta de minutos parece que Cherchesov no le da la confianza que sí que le ha dado a otros jugadores. Por parte de los centrocampistas van Barinov, Shemaletinov, Maxim Mugin, Alexander Gorovin, Saharian, Fomin, Sovnin, Ionov, Kuzyaev, Mostovoy, Osdoiev, Makarov, Alexei Miranchuk y Denis Cheryshev, que entra a última hora después de estar haciendo un año un poquito flojo en el Valencia. Pero bueno, futbolista que siempre ha entrado en los planes de Cherchesov, futbolista fundamental en el Mundial 2018, un jugador que encaja a la perfección en el estilo de juego de la selección rusa. Por lo tanto, si está bien, yo no tengo ninguna duda de que Cheryshev irá a la Eurocopa. Supongo que lo llamará para probarlo y veremos. De aquí, nombres interesantes. Repite Maxim Mugin, el chico de 19 años de Lokomotiv, que parece que se vira el CHSK de Moscú y que parte a priori como suplente, pero que puede ser un futbolista muy interesante para los segundos tiempos. Otro nombre nuevo que entra es el de Saharian, el chico de sólo 18 añitos del Dinamo de Moscú. Un futbolista que ya se asentó, o ya fue titular con la selección sub-21, es titular en el Dinamo de Moscú. Y aunque sea un jugador muy joven, ojito con Saharian, yo creo que nadie lo esperábamos en esta convocatoria, se ha colado. No sé si se mantendrá de cara al europeo, pero si se mantiene, ojo, porque es un futbolista con muchísimo potencial, con una calidad, una técnica, un entendimiento del juego bastante diferente a los jugadores de su edad. Y un futbolista que, ojo, pues puede aportar muchas cosas. También entra otro chico de la sub-21, otro chico que promociona, mejor dicho, de la generación sub-21, que después de que ha eliminado, pues hay un poquito de cambio generacional. Hablaremos también de ella, porque, bueno, cambio, es que hay barrida absoluta generacional. Entra Makarov, el futbolista del Rubin Kazan, un futbolista que ha crecido un montonazo con Leonie Teslowski. Un futbolista que es media punta o banda derecha. Él es zurdo, le gusta mucho tirar diagonal hacia adentro. Es un jugador muy, muy, muy trabajador. Es un futbolista con muy buen golpeo. Tiene un golpeo exquisito de balón desde la frontal del área. Quizás le falte un poquito de depuración técnica. Es un jugador con cierta técnica, pero que a veces, bueno, digamos que no tiene la técnica más depurada del mundo. Pero, ojo, es un chico que viene trabajando muy bien en el Rubin Kazan. Y muy interesante, regresa Alexis Miranchuk, que no ha tenido una gran temporada en Atalanta, pero, bueno, está siendo una temporada de adaptación. Y se cae Andu Miranchuk, se cae en su hermano, que no ha tenido un buen año, ni mucho menos, en el locomotiv. Interesante, ¿quién se queda afuera? Se quedan en la lista de espera. Gaczynski, Mirzov, Lesovoy, que son tres futbolistas. Sobre todo Gaczynski y Mirzov, que entraron en la última convocatoria. Interesante, me refiero, porque, por ejemplo, Mirzov y Lesovoy son perfiles que no tiene la selección. Jugadores regateadores. Entra Mostovoy. No termino de entender qué carajo hace Mostovoy en esta convocatoria. Yo no sé si es una cosa de agentes, no sé si es una cosa de confianza plena de Stanislav Cherchesov, pero tanto Lesovoy como Mirzov tienen más nivel que Mostovoy y así lo han demostrado esta temporada. Y yo lo siento, amigos, pero yo no me callo. O sea, yo no estoy aquí para callarme, yo estoy aquí para dar mi opinión. Y me sorprende que entre Mostovoy antes que Mirzov y antes que Lesovoy. Porque aunque Mostovoy pueda ser un jugador con cierto potencial, es un chico de 23 años que no tiene el potencial, o sea, no tiene la calidad, mejor dicho, de Lesovoy y Mirzov, que sí que son regatadores de mayor nivel y que podrían aportar muchísimas cosas. Se caen de la convocatoria y ni siquiera entran en la prelista. Y personalmente me sorprendió. Repite Foaming, otro de los chicos que ya venían entrando. Así que, bueno, un centro del campo bastante interesante. Se ha recuperado Arinov después de lesión. Shemaledinov acaba muy bien la temporada. Jugadores interesantes. Y por delanteros entran en la convocatoria Artyon Zyuba, Anton Zabolovny y Alexander Sovaliev. Se queda fuera Fyodor Smolov. Smolov que viene a hacer una segunda partida de la temporada muy buena con el locomotiv. Ha acabado a un nivel muy alto y se podía esperar que entrase en la convocatoria. Pero bueno, se ha quedado en la lista de espera. Así que, nada, bueno, es normal que se llevan a solo tres delanteros. Yo creo que es un error no llevar a Smolov. Y lo explico ahora. Se lleva a Zyuba, Zabolovny y Sovaliev. Tres perfiles repetidos. Futbolistas físicos, futbolistas grandes, de mucho centro lateral, de gran envergadura. Pero eso, tres futbolistas repetidos. Son tres fichas repetidas. Zyuba la de más nivel, Sovaliev la del nivel intermedio. Y Zabolovny la de menor nivel. Que es verdad que ha hecho un buen curso en el Sochi, pero no creo que sea mejor curso que el de Smolov. Pero haberse enganchado en la segunda parte de la temporada. Y además es un perfil de futbolista que, repito, ya tienes con Sovaliev y con Zyuba. Y que no va a subir el nivel. Tampoco entra Fyodor Chalov, que no ha acabado mal la temporada en el HSK, pero no ha sido un buen año. Entonces es entendible que no entre en la convocatoria. Y tampoco entra Iván Sergiev, el delantero del Krilja Sobetov, que ha hecho 40 goles en liga. Y bueno, es normal que no entre porque es jugador de segunda división. Pero, ojo, podría haber entrado en algún tipo de prelista. Insisto en que me sorprende que no entre Smolov ni siquiera en la prelista para los primeros días de convocatoria. Porque, como digo, creo que es un perfil distinto a los delanteros que lleva Rusia y podría ser interesante para las ondas partes. Ojo, Rusia, porque no lleva ningún perfil de futbolista rápido, futbolista veloz, más allá de Cherishev y Yonov, Mostovoy. Pero es que Cherishev y Yonov ya son futbolistas que pueden apuntar a titulares. Insisto en que me sorprende que falten algunos jugadores, en especial Mirzov y Lesovoy, que podrían también jugar en punta. Y que, sobre todo Mirzov quizás. Y que, bueno, me sorprende un poco que se repita tanto ciertos perfiles. Pero bueno, Cherishev es el que manda y ya está. Más bajas destacables de futbolistas que han entrado en las últimas convocatorias. Por ejemplo, se cae Konstantin Kuchayev, que entró en el mes de noviembre. Un futbolista que ha hecho muy buena temporada en el HSK de Moscú. Es verdad que después del Europeo Sub-21, bueno, antes del Europeo Sub-21, tuvo una lesión y no está al 100%. Pero me sorprende. Bueno, o sea, me sorprende. Ahí yo encuentro la explicación. Se cae Pitrov, el lateral del Krasnodar. Se cae Smolnikov, que Smolnikov sí que entra en la lista de reserva, que no lo mencioné antes. Pero Pitrov ni siquiera entra en la lista de reserva. Dos futbolistas, tanto Pitrov como Smolnikov, que habían estado jugando en la selección nacional. Tampoco entra Skopinchev, que no cuenta para Cheksev. Aquí también se ha hablado hace tiempo de líos de agentes. Y Skopinchev no ha acabado bien el año, pero bueno, aunque Abubis ha acabado bien el año, tampoco hubiese entrado en la convocatoria. Y tampoco entra Iljak Utepov, el central del Spartak de Moscú, que cada vez estaba siendo menos importante en la selección. Un futbolista que en 2018, junto a Ignacevic, hicieron una pareja excepcional. Y desde entonces su nivel ha ido bajando. Es un futbolista que tuvo un pick excesivamente alto en el Mundial. Creo que su nivel no era ni mucho menos ese. Y no ha acabado bien la temporada. Pero bueno, compromisos de la selección rusa para las próximas semanas. El día 1 jugará ante Polonia, primer amistoso previo a la Eurocopa. Y el día 5 ante Bulgaria. A partir de ahí ya será todo oficiales. El día 12 empieza la Eurocopa ante Bélgica. O sea que van a haber dos pruebas que pueden ser claves. ¿Y por qué digo que pueden ser claves? En el último gran torneo, en el Mundial de 2018, Cherchesov llegaba preparando una selección que jugaba con defensa de tres centrales. Que jugaba con Fyodor Smolov y con Alan Sauev en punta. Y a última hora cambió a un 4-4-2. Mantuvo Sauev-Smolov. Pero en el primer partido del campeonato entraron Golovin. Que ya era titular, pero entró en la media punta ante la baja de Sauev. Y entró Ciúba. O sea que bueno, yo creo que Cherchesov va a probar tanto la defensa de tres centrales como el habitual 4-4-1-1. Portero 4-4-4-1, portero 4-4-4-2. Como le queráis llamar. Y a partir de ahí pues veremos. Habrá que estar pendiente. No sé si queréis chicos un vídeo sobre lo que podría ser mi lista. O qué bajas creo yo que deberían sí o sí haber entrado en esta lista y los porqués. He mencionado un poquito todos. Creo que por ejemplo también se queda fuera Sauev. Que no estaba entrando, pero ha acabado bastante bien la temporada. Y podría haber sido un perfil interesante. Y bueno, al final no pueden entrar todos. Las selecciones suelen ir por bloques. Cherchesov mantiene su bloque. Aunque sí que es cierto que hace algunos cambios. ¿Vale? Hace algunos cambios. Y ha introducido a algunos futbolistas jóvenes. Como mencionaba antes, Divyev. Evgenyyev. Samoshnikov que ya entró en la anterior convocatoria. O Fomin que ya entró en la anterior convocatoria. O sea que le pedíamos más sangre joven a Cherchesov. Y nos la ha traído. Sí que es verdad que sigue entrando Yuri Shcherkov. Pero es que a Yuri Shcherkov lo vamos a tener en la selección hasta 2045. Así que nada chicos. Si os ha gustado el vídeo. Dad un buen like. Suscribiros y activar la campanita. Y nos leemos en comentarios. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta lista. Hasta dónde creéis que pueda llegar. A qué creéis que pueda aspirar. Y aquí en el canal iré respondiendo un poco esas preguntas. En las próximas semanas. He preparado ya un poco mi calendario. Y van a venirse muchas cosas. Van a venirse alguna cosa del pasado. Se van a venir un poquito las grandes ausencias. Que ha cambiado. Cómo llega. Algún análisis sobre qué podemos esperar de Rusia. Así que para no perderos nada. Activar la campanita. Suscribiros. Y nada chicos. Pasad una buena semana. Las vidas ni amigos. Hasta luego. ¡Gracias!